¡Ey! ¡Ey! ¡Y un avalejo! ¡Avalejo! ¡Rober con el tubi nilo! ¡A el agua! ¡Vamos abajo! ¡No! ¡Vamos abajo! ¡A el agua! ¡Vamos! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Eh! Ah, es pequeña, es pequeña. ¿Otro va lejos? Pero bueno, funciona el RISE con el del ARTI. ¡Otro, chavales! Con un spotter, cabeza del ARTI. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Otra vez y no la clave, chaval! ¡Eh! ¡Vístela! ¡Vístela! ¡Ahora sí! ¡Vístela! ¡Vístela! ¡Vamos! ¡Ahora sí, joder! Llevo un nuevo señor Le enseñó lo nuevo, esto... ¡Liberamos el volo! Me lanzó lo oculto, fíjate ¡Cachan release!